Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas, depende de donde estés, da igual, buenas, buenas, no importa. Vaya jugada, vaya jugada hoy buena, pero por eso digo que hay que fijarse en otras cosas y no en el precio. Por otro, ¿es Bitcoin, reserva de valor, se está comportando como tal la teoría loca de un seguidor del canal? Yo observo, yo os escucho a todos, os leo, os veo y he dicho, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y el oro o el Bitcoin se está comportando como el oro. Por ahí andan las cosas, empieza hasta a sonar raro, ¿vale? Pero antes no, ahora sí, una vez sí, otra vez no. Es una cosa rara, pero vamos a verlo, vamos a verlo. Y vamos a ver las consecuencias del día de hoy, que tampoco son tan malas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper chulas. Y ahora que estamos con los shows de YouTube ya, una información más continua, es decir, voy a estar con vosotros más a menudo. Le he cogido el truquillo, le he cogido el gusto, creo que es muy, muy interesante. Y esos pequeños tips que van ocurriendo a lo largo del día, por ahí es un muy buen medio de comunicarlos. Es lo que le falta al Discord. El Discord tiene mucho escrito, mucho tal, mucho cual. Pero bueno, eso de grabar un vídeo de 15 segundos rápido, no como el TikTok, ¿no? El TikTok me parece una locura y yo no quiero estar en 27 medios. Yo con el canal de Discord, que está todo muy bien ordenado para el VIP o para los alumnos o para el público, no importa. Y YouTube ya tengo suficiente, o sea, como dicen ellos, es que sí, que tengo el YouTube, o sea, el Facebook, tengo Twitter, tengo, a ver si los pongo por aquí, os los paso, por si os mola seguir por ahí, pues guay, fantástico. El canal de Libri, pero bueno, el solo se actualiza de YouTube y no puedes estar en 27 cosas. ¿Por qué? Si yo he tenido que coger mis Axis y cedérselos a un tercero para que él haga lo que tiene que hacer, es que no es imposible, eso no hay tiempo para esas cosas. No, no, no me da la vida, no me da la vida. Entonces, bueno, es lo que hay. De momento Bitcoin, el día de hoy, sigue tía verde, ¿vale? La vela no es tan bonita como esta mañana ni como esta media tarde. Es lo que tienen estas cosas, ¿vale? Pero quiero intentar hacer eso del suelo. Importante, ¿vale? Para mí sería importante no perder la medida de 100, porque es que si la, lo que dije ayer, ¿vale? Si la perdemos, nos vamos a la parte baja de el Golden Pocket. En principio pasaríamos por la zona de los 39, 38,5 para acabar posiblemente en la zona de fácilmente 38,2, 37,3, ¿vale? La parte baja. Es lo que hay. Importante, lo que digo, ¿vale? Fijarnos en el canal, ¿vale? Esta mañana es una pena porque estábamos ya rompiendo, pero esto no es como empieza, sino como acaba el día, ¿vale? Estábamos rompiéndolo, estaba muy bien. Estábamos aquí, aquí arriba, aquí. Pa, pa. Vamos ahí, ahí ha hecho pimba. Por encima de este punto, ¿vale? O sea, muy bueno, porque era bueno tanto en precio como en fuerza. Pero ha hecho pum, 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 pum. Y eso a pesar de que las bolsas suben. Bueno, Nueva York se ha metido una pequeña castañita. Entonces, si vemos, por ejemplo, el DAX, 0,77. ¿Qué más teníamos por aquí de bolsas? El IBEX, el IBEX, un 1,25. Ostras, un mundo en la bolsa, ¿vale? El NASDAQ, un 1,67. El SP500, un 0,53. Nueva York, menos 1,63. Entonces, bueno, eso ya es un poquito castañazo. Pues, pues, hemos sido un poquito... A ver, no podemos hacer siempre todo para arriba, todo para arriba. ¿Sabes lo que ha pasado? NASDAQ para arriba, le ha quedado una hora y pico. A ver si pasa por encima del anterior. Y el SP500, que está aquí. Pues, bueno, intentando hacer una harami para volver a subir. ¿Veis? A ver, vamos a ver. Paz. ¿Veis? Esto que decíamos del SP500, la zona salió. Pues ha hecho... Parece que hay que hacer un suelo, un doble suelo y tirar para arriba. Parece, ¿vale? Eso no quiere decir que lo voy a hacer. Y que no está libre todavía, ¿vale? No está libre todavía de intentar hacer una caída más allá, ¿vale? Pero vamos a ver qué narices es lo que nos están reservando. Esta gentuza de las bolsas norteamericanas. Bueno, sí, norteamericanas. Y bueno, pues es lo que tenemos, ¿vale? Ahora mismo es lo que hay. VIP, guay. Vamos a ver, vamos a ver si rebota que haga una W. Esta famosa W que hacemos, pum, 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 con doble suelo y nos vamos hasta los 4.500. Eso sería muy bueno para todo lo demás. Continuamos. Bitcoin. Aquí. Bitcoin. Estaba diciendo ahora que Bitcoin se estaba como comportando un poco como el oro. ¿Recordáis este semanal que hemos hecho hace unos días con esta línea amarilla que es la de diario? Es un soporte de diario, claro, clarísimo. Vamos a repasarlo otra vez. Vamos a pasarnos aquí un momento a diario para que veamos de dónde sale cada línea. ¿Veis? Este máximo de aquí, con este de aquí, con este de aquí, ¿vale? Cuerpo. ¿Veis cómo? Vamos a ampliarlo. Cuerpos. Cierre de cuerpos. Cierre de cuerpos. Y aquí toca un poquito. Y aquí cierre de cuerpos. Y pues está intentando hacer un cierre de cuerpos en esa zona. Que tengamos este tipo de vela no quiere decir que mañana no podamos venir hasta aquí arriba. Cuidado. Es un dibujo que ya hemos visto. Es decir, tenemos aquí esta vela. ¿Veis? Esto ha caído. Intentó subir. No pudo. Se quedó aquí. Y luego, fijaros. Pam. Rasca. Pam. Pam. ¿Vale? O sea que no quiere decir nada. ¿Veis aquí? Como caímos. Tenemos un martillito invertido. Y pam, 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 para arriba. Muchas veces, y dependiendo de la tendencia, estos martillos invertidos, que a veces se interpretan tan negativamente, igual que este martillo, ¿vale? Parecía que nos podía llevar un poco más arriba. Lo que hizo fue llevarnos para abajo este martillo invertido. Posiblemente, ¿vale? Posiblemente. No digo que vaya a ser así, pero posiblemente nos pueda hacer algo así. ¿Vale? Está jugando mucho al mus. Está muy poquerizado estos días. Bitcoin. Hay un jugueteo aquí un poco tonto. Importante el volumen. No me gusta. Ha bajado demasiado. Pero, mira, vamos a tomar. Todavía quedan cinco horas, ¿vale? Con lo cual, podemos esperar que sea más alto. Vamos a ver si conseguimos que sea un poquito más alto. Comprar. Comprar como locos. Aunque nosotros no íbamos a hacer mucho con ese volumen. Pero, bueno. A lo que íbamos. Semanalmente, ¿vale? Tenemos cuatro semanas prácticamente bajando. Descendiendo el precio. Aunque hemos tenido una semana verde entre medias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro, con el oro? ¿Vale? Vamos, bueno. Vamos a compararlo mejor. Aquí. Pri, pi, 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 pam. Y vamos a poner aquí. El gold. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, lo tenía. Ah, no. Esta no es. Parece Bitcoin, ¿no? Aquí tengo yo. El show. ¿Vale? Bueno, pues estas cuatro semanas, pim, 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 vale, no sé, luego el resto no es que se haya comportado muy parecido, sí que es verdad que hizo este pico y luego ha sido caer, que sería como un poco este, vale, porque esto es, fijaros, esto estaba aquí arriba, en abril, cuando Bitcoin estaba abajo, el oro estaba arriba, cuando Bitcoin estaba arriba, el oro estaba arriba y luego ya empezó a bajar y Bitcoin también. Pero bueno, este último mes sí que se ha comportado descendiendo, vale, pero el resto, estoy intentando ahí buscar, a ver si realmente podíamos ver alguna forma en la que, bueno, pues se parece, Bitcoin está arriba y el oro está abajo, si yo bajo el Bitcoin, el oro sube, el oro está en una parte más arriba incluso, ¿veis? Entonces, cuanto más bajo Bitcoin, más sube el oro, o sea, la parte de abajo, el oro está en la parte de arriba, entonces Bitcoin sube arriba, el oro está en la parte de abajo. Entonces, la correlación es totalmente inversa, a excepción, bueno, de estas últimas cuatro semanas, que sí, sí que parece que ha tenido un poquito, ¿vale?, en estas cuatro semanas de caída, pues cuatro semanas de caída también en el oro. Es un inicio, pues no lo sabemos, que el dibujo tiene ciertas similitudes, aunque totalmente inversas, fijaros, que esta parte de abajo es esta parte de arriba, ni más ni menos, y esta parte de arriba del oro es esta parte de abajo del Bitcoin. Entonces, es una correlación inversa, pero lo que sí que es cierto, que estas cuatro semanas de caída del Bitcoin, más o menos pueden coincidir con estas cuatro, también hay otra cosa importantísima, vamos a ver, que el oro, ¿vale?, como valor refugio que es, ha caído un 5.68, y Bitcoin como valor refugio que no es, ¿vale?, ha caído un 25%. Entonces, claro, no nos volvamos locos, porque ya os digo yo que no vale la pena volverse loco con esto, cada uno es un valor completamente distinto, y este oro digital todavía no es una reserva de valor. Esperemos que en el futuro, si lo sé, y con ese pensamiento lo estamos guardando por un lado, tradeando por el otro, y haciendo de las nuestras. Y bueno, lo he dicho a día de hoy, lo importante es salvaguardar la media de 100, y poca cosa más, o sea, más allá de eso, cualquier pedida de ella, insisto, si mañana la perdemos y no tenemos fuerza para recuperar, pues podemos tener una muy buena caída, porque no hemos sido capaces de pasar el canal que estamos siguiendo, y que no hay manera que el jodío no tira para arriba. Ethereum haciendo lo propio, igual, la vela se ha adelgastado, las Litecoin, bueno, aguanta un poquito más, DOT aguanta un poquito menos, pensaba yo que iba a aguantar más DOT que Litecoin, y no lo está aguantando, pero bueno, todavía quedan. Aquí tenemos TLM, vamos a ver un poco los pares dólar de una forma así rápida, porque tampoco es plan de volvemos los locos. Tenemos pocas pérdidas, pocas pérdidas, pero sin embargo, por el lado sí tenemos ganancias. Omisego, Zílica, muy bien, que además me habéis pedido Zílica hoy. Voy a ponerme por aquí. Para, pa, 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 pa. Porque tenía varias peticiones, y yo, pues evidentemente, lo que me pedís lo pongo. Venga, Zílica, efectivamente, no se me ha pensado yo, estoy loco, no, no, no estoy loco. Abrazando dos velas anteriores, incluso toda esta zona, muy bien. Creo que, bueno, su primera batalla seguirá a los 0.09. Y poco más podemos decir de Zílica. Ten en cuenta que, vale, tenemos aquí una zona de soporte antigua, donde se soportó aquí, 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 aquí. Lo ha perdido, y en el momento que lo ha perdido, ¿veis? ¡Bam! Entonces, esto es algo que se produce muy a menudo. ¿Por qué? Porque hay una... Un hacer común, ¿no? Por así decirlo. Aparte, ¿veis los toques de fuerza? ¡Pam, pam, pam! Llega a un límite que ya no puede más y rompe hacia arriba. Entonces, aquí hay un pensamiento común que hace que todo el mundo haga que suba. Esa psicología de mercado, ese póker al que estamos jugando ahora mismo con Bitcoin, ¿vale? Pues es esto, ¿vale? Estas salidas de los soportes y ¡bum! Para arriba. Entonces, Zílica, muy bien, la respuesta muy bien, pero eso no quiere decir que no podamos bajar al soporte, ¿vale? Estar atento. Cuando dices que te aburre, ¿vale? Que te tiene aburrido y no sabes qué hacer con ella. Te tiene aburrido porque has entrado arriba y estás perdiendo, está bajando. Casi, casi cuando has llegado otra vez a recuperar, resulta que ha vuelto a bajar. Esa es la faena, ¿vale? Buscamos la mejor entrada posible. Incluso la mejor entrada posible y muchas veces falla, no se aburre hasta que se cumple, ¿vale? Ten paciencia, ten paciencia. Si tienes mucha prisa, a lo mejor es otro tipo de trading el que tienes que hacer. Y si te quema mucho el trading, haz hold. Si cualquiera de las estrategias es buena. Creo que de esto voy a hacer un vídeo muy en breve porque creo que es algo muy importante y que nos tenemos que adaptar nosotros al mercado. No al mercado a nosotros, es lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Pero bueno, ya te digo, creo que puede tocar este soporte y volver a subir. Pero si consigue pasar la medida de 100, puede hacer algo bueno. Tenías también TKO. Me habían pedido dónde tenemos. Vamos a verlo, voy a ponerlo por símbolo. Vamos a ir a TKO, así cojo las peticiones. 1,30, ¿vale? Pero es que TKO es lo malo que tienes, que es un niño recién nacido. Entonces, hay que tener en cuenta que ahora mismo está en plena resistencia, ¿vale? Está aquí, ¿veis? Este punto de aquí, de primer apoyo, de salida. Aquí ha sido resistencia, aquí ha sido resistencia, aquí ha sido soporte, aquí ha sido soporte. Se ha perdido y ahora resistencia. Si lo pierdes, es posible que se vaya a este mínimo, ¿vale? Esta zona de mínimos que lo tenemos aquí. Vamos a ponerle otra línea. Patapum. Y poca leche más, es que no tiene más tutía, ¿vale? Entonces, caída a los 1,25 o si supera y llega a la línea de 100 y consigue pasarla, pues a seguir, a intentar volver a tocar a la parte superior de este movimiento. Pero, no sé, de momento, lo que toca después del desinfle que está teniendo, ¿vale? Posiblemente sea ir para abajo. Tienes una buena oportunidad si se va para abajo, si se va para abajo, de mejorar la posición, nada más. Pero, claro, muchas veces es que al final efectivamente aburre, pero es por las entradas, ¿vale? Es por las entradas, ¿vale? Hay que regularla. Para eso hay que tener conocimientos. Y es una putada, muchas veces. Venga, porcentaje de cambio. Seguimos aquí. Teníamos Iris, no, ya nada. Pocas pérdidas, nada. O sea, nada. Cirica, que está muy, muy bien hoy. BNB. Muy bueno. La zona que teníamos de soporte marcada, pin, rebote. Es lo bueno que tiene Cirica. Es muy, es muy cílico para eso. O sea, perdón, BNB. Es muy, muy bueno, ¿vale? Los soportes, las resistencias técnicamente, funciona muy, muy bien. Entonces, bueno, es un muy buen valor para, para trabajarlo. Alfa, bueno, esta zona de resistencia, ¿vale? ¿Veis aquí? Si lo tiramos, inclusive, fijaros. ¿Veis este punto que hay aquí? Vamos a tirarle aquí. Plas. ¿Vale? Aquí fue un soporte. Aquí no llegó. Resistencia, resistencia, resistencia. Zona de soporte. Casi se pierde y se recupera, ¿vale? Estas salidas que decimos, me salgo del soporte y tiro para arriba. Pues eso. Aquí un soporte. Se pierde resistencia. Intenta volver a llamar a la puerta. Si consigue romperlo bien y si no, pues cuando perdemos una zona de soporte y un mínimo anterior, que lo tenemos aquí marcado, puede estar haciendo un doble suelo. Puede ser, ¿vale? Si no, pues se nos irá bastante más abajo. A la zona de los 0,57 posiblemente. Puede tener una buena caída. Como poco, como poco a los 0,68. ¿Vale? Más o menos. Bueno, pues estelar muy bien. 5,5. Los axis, otro 4 y pico por ciento. Bien. No me cabía la menor duda de que podía pasar la media de 50. Ya lo dije ayer. Y bueno, pues ahí está. Ripple. A ver si empieza a señalar de vida. No es que me guste especialmente, pero... A ver, me gustaría que cayese. Un poquito para comprarlo, un poco más barato. Pero bueno, poca cosa más. Perp. XRP contra el dólar. Pectita. Muy bien, 3,30. A ver si se recupera un poquito. Este sigue en su camino aquí. A ver si baja el soporte. Si toca soporte o zona de soporte. Inclusive, entre los 4,48 y por abajo... 4,84. 4,84. Sí. Y por arriba, 4,9. Espera, que coño. Estoy aquí diciendo buenas tonterías. 4,52 por arriba. Y 4,04 por abajo. Empieza a ser zona de compra. Ese margen es una zona de compra. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Este margen, más o menos, puede ser una zona de compra. Evidentemente, la línea que tenemos marcada, más. Vamos a guardarlo, aunque se quede guardadito. Litecoin, muy bien. Haciendo lo suyo, a ver si hace mejor trabajito mañana, porque se ha desinflado media vela. Ahora, Tezos, también un 2 y pico y poca leche más ya. Contra Bitcoin. ¿Tenemos alguna petición más por aquí? Vale, vale, vale. TKO. XRP, caca de la vaca. Petición. DGB, dólar. Vale, DGB. Vamos a ver, aquí, por aquí. No sé si lo tengo. Digibytes. Yo creo que lo debe de tener, pero claro. Joder, ¿no? Es raro. Lo he eliminado. Entonces, por aquí ya te digo yo, que lo tengo que tener. DGB, títeres. Vale. En diario, encima. Pues todavía, yo creo que todavía le vamos, puedes ver más abajo. Vamos a ver que tenemos aquí una zona. Vale. Vamos a marcarle aquí un disparo desde aquí. BAM. Este máximo. Este apoyo. 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 Joder, que de apoyo hay. Pues es la zona, es la zona madre. ¿Puede rebotar donde está? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Históricamente. Vale. POM. Rebotó. POM. Rebotó. Puede caer ahí un poquito más de donde está. ¿Vale? No mucho más. Aquí a la zona de los 0.039 vamos a marcarlo también. Es un punto interesante. Puede ser. ¿Vale? No digo que lo sea claramente, pero que puede serlo. Y puede ser el punto que necesita para, pam, rebotar. ¿Vale? Por estos movimientos anteriores. Pero, evidentemente, cualquier, cualquier, en la zona, a ver, toda esta zona, pam, 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 es una buena zona de compra. ¿Vale? Pues muy sencillo. Primero, porque está en pleno soporte. Claro, clarísimo. Y segundo, porque estaría en una sobreventa interesante. Entonces, pues para empezar a comprar, sería una muy buena entrada. En vez, veis que, como decíamos antes, con Cilica me aburro porque a lo mejor he comprado aquí y bajó. Luego no vendía aquí. Bajó. Joder, venga, venga, pago. Bajó, volvió a subir y no estaba en los máximos. No llegó a tener beneficio. No vendí. Volvió a caer y me tiene hasta las narices. ¿Vale? Esto nos pasa a todos con un montón de valores. Muchas veces. Son entradas que pasan y ya está. Pero, si teníamos la paciencia suficiente para entrar en estas zonas, ¿vale? Incluso donde está ahora y luego un par más abajo. Luego será bastante más fácil la remontada. ¿Vale? Pero hay que tener... El dinero muchas veces nos queman las manos y la verdad es que es una final. Somos humanos. Es el... Nuestro mayor error. Ser humanos. Joder. A ver, tenemos por aquí alguna petición más. No, no veo ninguna más. Vale, vale. Atom contra el Bitcoin va a hacer de las suyas. Digo, sí. En cuanto consolide puede hacer algo de las suyas. Y lo podemos ver un momento. Lo tengo. Mira, lo tengo aquí. Atom Bitcoin. Tiene que consolidar. ¿Por qué? Tiene que consolidar porque ha tenido una subida muy potente y necesita caer. Ya está. Además, contra Bitcoin. Soportes. ¿Vale? Vamos a ir. Justo está en una zona que puede marcar un posible soporte. Vamos a marcarlo. ¿Vale? De fija. Es que es bastante amplio. De todas formas. De ahí a ahí. ¿Vale? Estamos hablando desde los 84.73 a los 74.25. 74.73. Vale, le puedes darle ahí. O sea, son mil seatosis. Es mucha tela. Ya lo sé. Pero es que, claro, también es mucha tela la subida que ha tenido. Si además esto le sumamos. Vamos a ver qué nos dice un posible retroceso. Desde este punto. Desde el primer arranque. Pues tenemos el Golden Pocket bastante más abajo. Y aquí justo nos coincide con la zona de 0.38. Justo la parte de abajo que te he puesto el soporte, 0.38. Con lo cual es muy probable que a los 0.73.96, 0.74 para redondear, a los 7.400 satosis, perdón, llegue. Y ahí posiblemente rebote. Porque ya, de hecho, más o menos en la zona. Ves que tuvo un toque aquí. Otro toque justo rebotó desde esa zona hacia arriba. Pues no es casualidad, ¿vale? No es casualidad. Son números muy claros. Bueno, ahora son números claros. Eso no quiere decir que no se puede hundir. Esto también es bastante claro. Pero bueno, de momento es como está respondiendo. Otra zona interesante la estamos viendo claramente aquí. Que es toda esta. Vamos a marcarla aquí. ¿Vale? Pam. Toque, 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 toque. Fue una resistencia muy importante. Seguramente anteriormente también lo fue. Vamos a ver. Ahí. ¿Vale? Entonces, bueno. Si todas las zonas fue una resistencia importante con sus picos. ¿Vale? Pues puede ser un soporte súper, súper importante en un futuro. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a quitarle de aquí. Los antiguos de momento los dejamos. Esos de mínimos. Y, claro, como líneas, líneas interesantes. Pues tenemos esa y tenemos aquí esta. ¿Vale? Con este toque de aquí. Este toque de aquí. Medio, medio de aquí. Y bueno. Pues son líneas de seguridad. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Tenemos alguna cosa más? No. Vale. Pues. Pues listo. Vamos a despedirnos con Bitcoin. Muy atentos, ya os digo. La posible ruptura del canal, si le da por irse para arriba. Pero de momento no tiene pinta de querer. Está desinflado. No sé si había alguna noticia. Alguna cosa rara. Si China ha vuelto a prohibir las criptomonedas. Yo qué sé. No sé. Cosas de esas. Que muchas veces buscan como excusa para tirarlo el precio. El día de hoy ha sido un poquito tramposillo. Y bueno. Después ha empezado muy bien. De hecho. Hasta ha empezado muy bien. La verdad. Ha sido una buena entradita por la mañana. Pero ya se ha desinflado. Y ha dicho. Ey. Que no sé. Pero lo he dicho. Igual que aquí se fue para arriba. Igual que en esta vela. El martillo invertido se fue para arriba. Y me dijo. Invertido. Vela gorda. Invertido. Vela indecisión gorda. Tonto. Para arriba y para arriba. O sea que. No. Igual que aquí sí hay un martillo invertido. Y nos fuimos para abajo. ¿Vale? Pero es que. No va a depender solamente de. De la forma de la vela. Aquí un martillo doji. Invertido. Doji. Para arriba. Para arriba. Pam, pam, pam. ¿Vale? Entonces bueno. Se puede dar cualquier cosa. Vamos a ver que decide mañana el mercado. De momento esta noche a dormir tranquilo. Dejar ventas. Dejar compras. Dejar lo que necesitéis dejar. Y. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. nos vemos en el próximo video. SINCE SINCE Gracias por ver el video.